Morena Valdés anunció el desarrollo de tres proyectos de interés turístico nacional, en los que se pretende agilizar procesos administrativos, para fomentar aún más la inversión nacional e internacional, con un costo de 1.4 millones de dólares. Los turistas internacionales y la gente que sabe del turismo internacional, nos dice siempre que tenemos una gran ventaja, nuestra ola, pero también otra de las grandes ventajas competitivas son nuestras distancias cortas, que podemos estar en la playa, en la montaña, en un lugar histórico, una zona arqueológica en el mismo día. Así que definitivamente esta gestión va a trabajar porque la zona costero marina se fortalezca, se distingue, nos vengan a visitar por eso y cuando estén aquí puedan visitar todos los destinos y polos turísticos que vamos a desarrollar. La excepción de impuestos sobre la transparencia de bienes y raíces, la excepción de los derechos arancelarios a la importación, como también la exoneración de impuestos sobre la renta, tema que fue aplaudido por los inversionistas. Creemos que este es el inicio de un acercamiento, de un apoyo que estamos recibiendo del gobierno, que probablemente durante muchos años no recibimos, y que nos da la apertura para poder arrancar, nos da el entusiasmo, que tenemos ya del lado del gobierno un amigo que nos está apoyando y que nos está incentivando. Los agradecemos mucho porque Cadejo desde que empezó teníamos siempre la idea de hacer crecer al Salvador, hacer cultura y aparte de eso ahorita venimos con un nuevo proyecto de que todas nuestras losas están hechas ya por salvadoreños y por manos salvadoreñas. La ministra de Turismo reafirmó que con este proyecto también fortalecerán la estrategia para impulsar el Sur City, que tiene como objetivo la creación de polos de desarrollo que permitan ampliar la infraestructura en turismo. Gracias por ver el video.